A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Ponte la posera colorada y negra vamos a bailar la columna Ponte la posera colorada y negra vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa razón Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Otra vez Agáchate y levanta tu pollera así yo te peneo pa' afuera No lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, siempre y cuando bailas a ti se te ve la tanda Y de lo rápida que sos, no te sacas tu tanda O te sacas la bocachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rampa te mueve, la rampa te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve para adelante y ya la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve para adelante y ya la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Música ¡It's worth a la bucha! La noche comienza, yo quiero bailar La boca resica, yo quiero tomarte calor Hay calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Hay calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar ¡Cumbia, cumbia a bailar! Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar De ritmo riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Música Según la moraleja El que no hace palmas se deja Se deja Música Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirela, la negra baila Como se mueve Sin parar Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirela, la negra baila Como se mueve Sin parar Dale vida a este ritmo Que no pare de sonar Esta basa que comienza Y esta cola Pa' bailar Ella mueve la colita Yo la apoyo Bien atrás La jugada recién comienza O no te vas a escapar Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirela, la negra baila Como se mueve Sin parar Música Te invito a bailar Te invito a gozar Nos vamos de parra Otra noche más Te invito a bailar Te invito a gozar Nos vamos de parra Otra noche más Música Bailando toda la noche Quiero que te mueva El culito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que te mueva El culito pa' atrás Música Bajando despacio Meñando pa' atrás Mueve tu culito De aquí para allá El culito pa' un lado Pa'l otro lado Suave para abajo Pa'lante y pa' atrás El culito pa' un lado Pa'l otro lado Suave para abajo Pa'lante y pa' atrás Música Ya llegó Ya llegó, ya llegó Resipiola Dónde están los negros Que les cabe la joda Ya llegó, ya llegó Resipiola Dónde están las vibas Que les cabe la joda Las palmas, las vibas Los negros arriba La joda que empieza Resipiola Te deja Resipiola Ya llegó, ya llegó Resipiola Dónde están los negros Que les cabe la joda Ya llegó, ya llegó Resipiola Dónde están las vibas Que les cabe la joda Las palmas, las vibas Los negros arriba La joda que empieza Resipiola Te deja Resipiola El calor Si el calor te tengo Son que levanten la mano Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Supermercado Supermercado Y ahora Y ahora Suena rococo Suena rococo Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que tengo Yo Que levanten la mano Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora Y ahora Te levanten la mano Y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Y tu viejo zapatillo Y tu viejo zapatillo La marina lata Sí La marina lata Y las manitos ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Supermercado 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 Y ahora Suena rococo Suena rococo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes Me andan buscando Ya se enteraron Que anoche me rastreé De la caja del zapatero Una lata de PVC A la lata A la tiro Y a la zapatero Y al zapatero Y ahora Los pibes Andamos Viajando Y el que quiere Que le convive Que levante Las manos Y ahora Los pibes Andamos Viajando Y el que quiere Que le convive Que levante Las manos El que quiere Que le convive Que levante Las manos Corre guachín Que te alcanzar Gua gua Que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar Gua gua Que te alcanzar Y rastiró hasta mi casa, me vinieron a buscar Mi viejita se rescató y le dijo Mi hijo no fue Me acusan de haber reservado la bolsa Papá Noel La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a tomar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te alcanzar Juan Juan, que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar Juan Juan Me ha habido un caos a ti rastiró Hasta mi casa, me vinieron a buscar Mi viejita se rescató y le dijo Mi hijo no fue Me acusan de haberle zarpado la bolsa Papá Noel La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a tomar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te alcanzar Corre Papá Noel, que te amantes Corre Papá Noel, que te alcanzar La bolsa, ¿dónde está? Corre Papá Noel, que te alcanzar